Hola, soy David de Maresmallar y hoy os voy a enseñar una casa en San Iscle de Vallalta, en la urbanización Fondmont Negra, una casa con unas vistas al mar impresionantes. Estoy seguro que os va a gustar. Bien, pues vamos a visitarla, accedemos y ya veis que es un espacio, lo primero que nos encontramos, super diáfano, ¿vale? Tenemos una amplia cocina abierta. La casa destaca porque es una casa muy luminosa y evidentemente por sus espectaculares vistas. Esta parte que estáis viendo, que es el salón, da acceso a esta terraza con vistas a toda nuestra parcela, una parcela muy amplia y con una superficie plana muy amplia también, con mucha superficie plana. También tenemos una piscinita muy mona y una zona como de estar aquí de porche, al lado de la barbacoa. Ahora lo veremos también desde la perspectiva de abajo. Las vistas es uno de los puntos fuertes, todo el que hoy el día no acompaña. Vamos a visitar la planta inferior, bajamos por estas escaleras que están hechas con suelos hidráulicos originales. Es preciosa. Y en esta planta, que da acceso a la zona de piscina y a la zona de jardín, tenemos el baño que estáis viendo. Un baño completo con bañera y acceso al jardín. Ahora está abierta la puerta, pero es una puerta de cristal traslúcido que se cierra. Después tenemos dos habitaciones, las dos dobles. Esta es la primera. Con armario y también con vistas a nuestra piscina y a nuestro bonito jardín. Aquí tenéis este espacio habilitado como armario. Y desde aquí accedemos también a la segunda habitación. También una habitación amplia, con un armario empotrado. También nuestras vistas, las mismas vistas a nuestra zona de piscina y jardín. Y también justo delante el segundo baño. Segundo baño de esta planta. Un baño completo. En la planta de arriba, en la planta de comedor, en el balcón tenemos un aseo. Aquí está la habitación de lavado y ya salimos al jardín. La zona de arriba, tocando más a la calle, que está la zona de barbacoa. Tenemos un cuartito para guardar leña, herramientas de jardín, etc. Y ya desde aquí accedemos a la zona de piscina. Que hemos visto que está al mismo nivel que la zona de habitaciones. Tenemos otro cuartito también ahí para herramientas. Y desde aquí ya tenemos una perspectiva clara de todo lo que es la parcela. Desde aquí abajo ya la vemos con la perspectiva de la casa detrás. Y tenéis toda esta superficie con árboles frutales, con conigueras, para montar lo que queráis. Vuestro huerto, zona para que los críos jueguen, correr, lo que os apetezca. Es una casa en un entorno natural magnífico y con unas vistas preciosas. Bien, pues seguimos. Bien, pues espero os haya gustado. Ya sabéis que todo el equipo de Mares Mellar estamos para ayudaros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video